Hombre, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, lo que está buscando es un pingazo en el culo, ¿sabes? ¿Quién sabe? A ver, Ari, amiga mía, ni se raye un poquito, ¿eh? Ni se raye un poquito. No se raye, pero vamos, nada de nada, ¿eh? Hola, muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a este nuevo vídeo. Esta vez vamos con el bueno del Twitch, que vamos... Vamos, soporto, amigos míos. Y es que, principalmente, os voy a mostrar una, bueno, pues, eh... Estrategia que se está poniendo muy de moda. De hecho, yo cada vez que voy, pues, nada, juego en mi main y tal, ya sabéis, en los directos, directamente los putos Twitch support están a la orden del día y vienen a tocarte los huevos a dos manos. Entonces, amigos míos, os vengo a enseñar de qué manera podéis subir muchísimo el o ganar vuestras partidas dando un asco terrible, ¿vale? Por supuesto, vuestro AD Carry, pues, bueno, va a estar un poquito solito, es lo que hay, ¿vale? La vida es así. Pero bueno, oye, son cosas que pasan, son pasas que cosan, ¿vale? Es lo que hay. Principalmente tenemos que estar moviéndonos todo el rato de manera, pues, muy pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, ¿vale? Muy enérgica. Tenemos que estar rotando al medio, tenemos que estar rotando al top, o sea, tenemos que rotar a literalmente 1500 lados, ¿vale? Entonces, ahora mismo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, bueno, a este muchacho le vamos a intentar cagar un poquito en el pecho. Como podéis apreciar, literalmente, la acabamos de matar y a tomar por culo. Hasta luego, buenas tardes, perfecto. Ok, con esto, pues, el Yasuo, ¿qué pasa? Pues que va a perder una cantidad que es literalmente absurda. O sea, va a perder una cantidad de ventaja que es brutal. Por supuesto, nosotros vamos a ir acentuándola poco a poco, porque para eso, pues, estamos haciendo este tipo de historias. Ahora, ¿dónde vamos a ir? Pues, bueno, ahora mismo, amigos míos, lo que vamos a hacer, pues, va a ser intentar, en función de cómo esté la oleada, como, por ejemplo, podemos apreciar ahora mismo, rotar al medio no tendría demasiado sentido, puesto que realmente, pues, no podemos realizar ningún tipo de ganqueo, ya que la oleada está súper pulseada. Pero lo que sí que vamos a hacer va a ser, pues, directamente ir un poco para la zona de abajo, ¿vale? Vamos a ir a la zona de abajo y vamos a intentar, pues, apoyar un poquitito, aunque sea un poquitito, a nuestro ADC, ¿vale? Para que, pues así, pues, tampoco le florezcan demasiado el orto, principalmente, ¿vale? Uy, qué lástima esto que me acaba de desvelar, pero bueno, un poquito F en ese sentido y le vamos a meter por aquí, pues, un buen par de palos. Ahí estaría, para generar algo más de oro, principalmente, ¿vale? La cosa de esta estrategia es estar generando oro y muchísima, muchísima presión, ¿vale? O sea que, pues nada, por el momento, ya os digo, vamos a andar con mucho cuidado. Principalmente lo que vamos a estar haciendo va a ser rotar mucho, ¿vale? No vamos a prestar demasiada atención a lo que viene siendo estar aquí en la bonding porque lo que queremos hacer es generar tal presión en la partida que podamos estar, pues, carrileándola de esta forma, ¿vale? También, por supuesto, intentaremos gankear en bot y demás historias, pero bueno, eso ya es un poco de tranquis, ¿vale? Me molaría ir a por la señorita Aria, así que lo que vamos a hacer es esperar a que esta oleada se termine de pusear para que nosotros, pues, podamos, básicamente, realizar el gankeito, que ahora mismo, pues, tampoco es que tengamos demasiada chance. Así que, pero bueno, lo que sí que voy a hacer por aquí yo creo que va a ser pegarle un par de palos, ahí estaría, perfecto, y a tomar por culo. Y así al menos, pues, generamos un poquito más de presión al respecto, ¿vale? Como está tan, tan, tan puseada la oleada, pues, realmente no tenemos tanta capacidad para poder hacer absolutamente nada. Entonces, pues, por esa parte es un poquito difícil, ¿no? Principalmente. Pero bueno, creo que podemos acabar con la vida del señor Yasuo, aunque Yasuo yo creo que más bien se va a morir él solo, la verdad, efectivamente, haciendo ahí un poquito el parguelini, o sea que, pero bueno, tampoco pasa nada. Vamos a ayudar a que el señor Facundo a pusear toda esta oleada, ¿vale? Si nos quedamos algo de oro, pues, no pasa nada, pero bueno, necesitamos matar esta oleada, o sea, necesitamos que Facundo se quede por aquí. Bueno, Facundo no tiene teleport, no sé por qué se va, pero bueno, oye, que si quiere que me lo farme yo, pues, la vida es un poquito así. Ya os digo que esto, pues, tenemos que principalmente ayudarle a que se estampe, ¿vale? Aquí ha troleado mucho, se ha hecho mucha caca el señor Facundo, pero bueno, es un poquito lo que hay. La oleada tampoco vamos a decir que no, ¿sabes? Tampoco le hacemos ascos. A ver, principalmente, ya os digo, no por el tema del oro en sí, sino por el tema de toda la experiencia que podemos conseguir en base a eso. Y de hecho, es más, me voy a quedar por aquí, ¿vale? Porque ahora mismo este tío se piensa que yo me he ido, pero en verdad lo que vamos a hacer es quedarnos por este lugar para básicamente poder matarle, ¿vale? Que tenemos el prender ya disponible y le podemos dar, pues, lo suyo y lo de su prima, la de cuenca, ¿vale? O sea que venir nos viene bastante, bastante fresco. Así que, vamos a prestar un poquito de atención, le vamos a decir al Facundo que vaya a darse ahí de pollazos gordos contra el señor Josué. Y creo que ahora mismo, pues, esto, pues, hombre, viene bastante, bastante sabroso, la verdad, las cosas como son. Así que, pues, nada, le vamos a meter aquí la de Dios es Cristo, perfecto. Muy buenas tardes, amigo mío, y que Dios te bendiga. Hasta luego. Vale, ok, nos piramos a tomar por culo. ¡Oh! Y he tanqueado la oleada de minions. Un poquito un looky por esa parte, pero bueno, el señor Facundo ahora mismo va a poder farmear tranquilamente y le va a poder ir sacando cada vez más y más ventaja, que es la principal parte clave de todo esto, ¿vale? Ahora, ¿qué me molaría hacer? Me molaría gankear en la zona del medio, pero como ya os digo, la oleada está siempre un poquito en la mierda y encima esa ari, pues, tiene la ulti. Que lo que sí que podemos hacer es forzarle la ulti, por supuesto, pero bueno, ahora mismo tampoco creo que vayamos a sacar la divina papaya de todo ello, así que, pues, mejor nos vamos un poquito para la botlane y vemos, pues, de qué manera podemos hacer algo al respecto. La parte positiva de todo esto es que nuestra de carry va a poder sacar muchísima cantidad de experiencia el solo, o sea que esto, pues, es algo bastante positivo. Así que, pues, bueno, vamos a intentar, pues, observar un poquito por este lado a ver qué podemos hacer. Bueno, le cortamos aquí el vaqueo, perfecto, muy bien. Bien, aquí si Zeri nos hubiese hecho un poquito de follow, yo creo que habríamos matado sin ningún tipo de problema, pero bueno, entiendo que tenía que farmarse como 1500 millones de minions, entonces, pues, tampoco, tampoco nos vamos a tirar demasiado de los pelos, ¿vale? Tiramos aquí una Q, perfecto, esta tía va a tirar la W, yo creo, y creo que ahora mismo, efectivamente, pues, podemos acabar con la vida de esta persona. Así que le vamos a meter aquí la de Dios es Cristo, ahí estaría un par de palos, perfecto. Bueno, me habría molado haber hecho de otra manera, pero bueno, tampoco pasa nada. Ya os digo, no nos están haciendo demasiado follow, entonces, pues, bueno, es un poquito complicado. Aún así, vamos a aprovechar aquí a pusear, ¿vale? Esto principalmente lo quiero forzar porque nos viene súper bien, ¿vale? O sea, esto viene súper, súper bien. Aquí necesitaríamos que la Zeri, pues, le diese por, bueno, pues, por sacar un poquito de testículo gordo. Si no, lo que vamos a hacer va a ser directamente pusear toda esta movida, ¿vale? Y nos vamos a ir, pues, ahora mismo para base. Ya os digo que nos podríamos pegar de sobrísima. Esta tía no tiene maná, Zeri tiene la ulti, tiene absolutamente todo. Lo que pasa es que se está cagando demasiado encima. Entonces, pues, ese es el punto malo, ¿no?, de todo ello. Pero bueno, ya os digo que, salvo eso, no hay ningún tipo de problema. Ha salido bien. Hemos pillado ahí un poquito de experiencia extra, que no nos viene nada, nada mal. Y nos vamos a volver, pues, a la top lane, básicamente, ¿vale? Eh, en este caso, Facundo, bueno, Facundo va un poco regulero, ¿vale? Pero al menos llevamos dos kills, que eso es algo bastante positivo para nosotros. Y de hecho, fijaos que estamos cargando el ítem de support perfectamente sin ningún tipo de problema. O sea, que por esa parte, realmente tenemos bastante, bastante ventaja. Obviamente, al ser support, vamos a tener menos cantidad de experiencia que el resto de nuestros aliados. Pero eso es totalmente irrelevante, ¿sabes? O sea, eso es algo que poco importa, realmente, porque, pues, bueno, nuestra ventaja va poco a poco de generar, pues, toda la presión esa sobre el mapa, ¿vale? Entonces, pero bueno, vamos a esperar aquí a que el señor Josué le tire la Q. Efectivamente, ahí estaría, ¿vale? Perfecto. Le metemos aquí un poquito de palos. Cuidadito, amigos míos. Ahí estaría, ¿vale? Yo creo que le podemos matar ahora mismo al señor Josué. Entonces, a ver, le metemos aquí la de Dios es Cristo. Muy buenas tardes, Josué. Y hasta luego. Bueno, Facundo ha tenido un poco situaciones complicadas. No le vamos a pusear todo esto, porque Facundo puede volver rápidamente sin ningún tipo de problema. Entonces, no sale demasiado rentable. Pero bueno, la kill, que nos la quedamos nosotros. Por aquí vamos a observar si gastase, pues, la ult o algo del estilo para poder hacer algún tipo de gankeito. Y por el momento ya os digo que vamos bastante, bastante correctos. Voy a volver a la botlane para intentar echar un cablecillo a lo que viene siendo mi AD Carry. Pero fijaos que nuestra AD Carry está cumpliendo sumamente bien, porque lleva literalmente más farmeo que el AD Carry enemigo. O sea, que tú imagínate. La parte negativa es que no hace mucho follow, ¿sabes? Pero ya os digo que si, por lo general, la gente se lo curra y quiere seguirte y tal, pues vas a poder sacar muchísima ventaja, ¿sabes? Incluso en la botlane. O sea que, pero bueno, para eso necesitas que la gente te siga, básicamente, ¿vale? Como por ejemplo acaba de hacer, pues aquí, muy bien hecho, la señorita Ceri. Que este tipo de cosas, claro, como Twitch no está nunca en la línea, pues evidentemente la gente, ¿qué cojones se va a pensar que el Twitch está aquí intentando hacer un gankeo? Pues lógicamente la gente no piensa este tipo de historias, ¿sabes? La gente lo que cree es que, pues, te has pirado a tomar por culo y ya está. Entonces bajan muchísimo la guardia. Esa es la parte positiva de todo esto, ¿vale? Así que nada, bastante, bastante. Bueno, voy a dejar por aquí un poquito de guard. Vamos a ayudar a obtener el dragón. El señor Amumu que está por esta zona. Y esto pues que podemos pillarlo con total tranquilidad y sin ningún tipo de preocupación. Así que nada, vamos a pillar el dragón. Como lógicamente la gente se espera que estamos en el dragón, lo que vamos a hacer va a ser ir a por la señorita Ari, porque a lo mejor podemos poder forzar de alguna manera alguna situación muy ventajosa para nosotros, ¿vale? Entonces, pues nada, le vamos a meter aquí un poquito de daño. Ahí estaría, perfecto. Hasta luego, me voy a tomar por culo. Aunque, espérate. Bueno, utilizamos aquí nuestra E. Perfecto. Le aplicamos un poquito de daño, ¿no? Un poquito de daño pardo que nunca viene nada mal, ¿vale? Tenemos ahora mismo prácticamente 900 de oro, lo que va a suponer que nos vayamos un poquito a tomar por culo. Si Facundo le baja algo de vida en la top lane, yo creo que podremos sacar cositas francamente interesantes. De todas maneras, independientemente de todo lo que pase, si nosotros no hubiésemos ido a la top lane, el pobrecito Facundo se habría comido una buena verga. Entonces, pues bueno, es un poco lo que hay. Pero bueno, fijaos que llevamos 4 kills, ¿vale? De participación en kills, 4 de 5. O sea, imaginaos que nuestro jungler todavía no ha hecho ningún gankeo. O sea que, tú imagínate. O sea, es que eso es súper, súper impactante. O sea que eso está bastante, bastante bien. Estamos también a puntito de subir a nivel 6. Y fijaos que literalmente no se nota nuestra ausencia porque la Ashe es nivel 5. Mientras que nosotros no paramos de movernos y somos también niveles 5. Entonces, eso es una puta locura, la verdad. O sea, eso es algo que está bastante, bastante fresco. Eh, honestamente, o sea que... Pero bueno, a ver, Yasuo, amigo, no se raye pero ni un poquito, ¿eh? O sea, no se raye pero ni un poquito, ¿eh? O sea, yo se lo digo, no se raye pero ni un poquito. Le pegamos aquí de palos, perfecto. Le metemos aquí la E, maravilloso. Pues porque nos hemos quedado literalmente a un pelo de culo, ¿eh? Que si no, a ese tío le habríamos matado. Pero bueno, vamos a aprovechar aquí a pulsear absolutamente todo esto. No me quiero quedar nada de minions ni nada por el estilo. Simplemente es para que pierda, pues, la máxima cantidad de farmeo posible, ¿vale? El señor Yasuo. Y aquí, pues, yo creo que sí que vamos a poder pillar un par de plaquitas bastante finas, señores. O sea que aquí vamos a pillar, pues, un poquito de oro en general. Yo os digo que todo esto se basa en estar generando presión. Es moverte todo el rato y el estar haciendo gankeos indiscriminadamente a diestro y siniestro. Y al medio ya os digo que habríamos ido también de no ser porque, pues, obviamente se nos complica, ¿no? Por la parte de que es una AR y tal. Y eso, pues, es un poquito difícil, ¿no? Pero bueno. Sí que me molaría ir al medio, aunque dudo mucho que vayamos a sacar nada. Pero bueno. Vale. Ok. Tenemos aquí un pinky. Así que lo quitamos. Perfecto. Y nada. Ahora mismo nos vamos a ir un poquito, pues, a tomar por culo. En la bolding que consiguen encima una doble kill. Oye, muy bien. Matan a los dos. Perfecto. Y nosotros que nos vamos a ir a tomar por culo a pillar la vara explosiva. Por supuesto, nos hacemos Twitch a P. ¿Vale? ¿Por qué nos lo hacemos a P? Por el simple motivo de que al hacernos la P vamos a tener muchísimo daño de Burst. Entonces eso es algo bastante positivo. ¿Vale? Además de que si tu equipo, pues, tiene bastantes ADs y tal. Pues es mucho daño que vas a poder sacar sin ningún tipo de problema. Y eso, pues, hombre. Considero que es una grandísima ventaja. O sea que, pero bueno. Ahora mismo el señor mundo yo creo que tiene la capacidad de poder matar a Yasuo sin ningún tipo de problema. De hecho, ahí ya lo habéis visto. O sea, Facundo en cuanto pilla el corazón de acero ya va a modo sexo y sin ningún tipo de compromiso. O sea que eso está súper, súper bien. Así que por el momento vamos bastante poderosos. Me molaría ir a joderle la vida a la señorita Ari. A ver si le forzamos la ulti o algo del estilo. ¿Vale? Que yo creo que sí que vamos a poder hacerlo. O sea que, pero bueno. Le metemos aquí la de Dios. Ahí estaría. Perfecto. Y le forzamos la ulti. Muy bien. Ahora podemos realizar un gankeo sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Porque ya no tiene maneras de escapar. Y eso, pues, es algo bastante, bastante bueno. O sea que, pues, por esa parte. Oye. Eso que se nos queda, ¿no? Eso que se nos suma. No voy a volver al medio, evidentemente, ahora mismo. Porque, pues, sería muy cantoso, la verdad. Por esta parte. Pero bueno. Que si podemos hacer algo, pues, bienvenido. Aunque, claro. Ya te digo. Pues, si vemos aquí a la Ari que está haciendo estas movidas. Hombre, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, lo que está buscando es un pingazo en el culo. ¿Sabes? ¿Quién sabe? A ver, Ari, amiga mía. Ni se raye un poquito, ¿eh? Ni se raye un poquito. No se raye, pero vamos. Nada de nada, ¿eh? O sea, no se raye, pero nada de nada. Y aquí, pues, seguimos generando oro. Simplemente. Seguimos generando orito tranquilamente. Vamos a meter por aquí la W, ¿vale? Todo esto para meter aquí algo de presión, ¿vale? Y que así Katarina, pues, termine de pusear. Y se pueda baquear tranquilamente para resetear. Mientras que Ari, pues, todavía está muerta, ¿vale? Principalmente. Nosotros ya tenemos el diente de Nashor. Lo que mejora muchísimo nuestra performance a la hora de poder hacer daño en general. O sea, que eso está súper, súper bien. Y en cuanto alcancemos los 1000 de oros que nos han dado por este ítem de support. Lo vamos a cambiar, gente, ojo. Lo vamos a cambiar por la daga de hechicero. Con la que vamos a volver a generar mucho, mucho oro. Y además, recordemos que llevamos la runa de cazador de tesoros. Para generar todavía más oro en base a todos los ranqueos que vamos a estar realizando. O sea que, por esa parte, podemos estar, francamente, muy, muy, pero que muy tranquilos, ¿vale? Me molaría ir ahora mismo al top. A ver si podemos hacer cositas. Entonces, veamos a ver qué podemos aportar. Yo creo que sí que podemos hacer cositas, francamente, interesantes. Así que vamos a... Ahí está. A mantenernos un poquito tranquilos. Le metemos aquí la de Dios. Y hasta luego. Ok. Pillamos una kill. Perfecto. Y ahora mismo, pues, ya sí que sí. Tenemos que tirar absolutamente toda la torreta. Porque estamos en minuto 14. No quiero farmearme el gordete, ¿vale? O sea, aquí simplemente, pues, estoy metiendo presión y ya está. Perfecto. Muy bien. Y esta torre, pues, que logramos pillarla sin ningún tipo de problema. Ahí estaría. Perfecto. Nos vamos a tomar por culo, amigos míos. Y ahora vamos a hacer, pues, un poquito el swap del objeto, ¿vale? Con el cual, pues, ya hemos terminado, como podéis apreciar. Ya hemos finalizado la misión. Y ahora nos vamos a hacer la daga de hechicero para volver a comenzar a generar más oro. ¿Vale? Principalmente. Así que todo el rato, sota caballo y rey. ¿Ahora dónde vamos? Pues, nos vamos a la botlane. ¿Vale? Nos vamos al dragón o a cualquier otro lugar. La toplane. Bueno, ya hemos tirado la torre. Ya generalmente no es tan tan necesario. Pero fijaos que mientras la A se iba a 0-3-0, ¿sabes? Y todavía no ha cargado ni siquiera el objeto. Nosotros ya lo hemos cargado. Tenemos 6 kills encima. O sea, vamos súper, súper, súper fuertes. Entonces, vamos súper poderosos. Gasta la R la Ari. Perfecto. Tenemos aquí la Q para poder, pues, actuar un poquito hacia los enemigos. O sea, que esto está bastante, bastante bien. Y vamos a terminar de matar aquí a la señorita Ase. Ase la cual, bueno, no la vamos a poder... Ah, pues sí. Ah, mira. Pues, perfecto. Buenas tardes, Amumu. No se raye, pero ni un poquito. Yo simplemente quiero ser feliz. O sea que, por favor, si me puede respetar, pues, bienvenido sea. Venga, perfecto. Pillamos otra kill más. Maravilloso. Ok. Vale. Pues, bastante, bastante sabroso, la verdad. Por aquí, vamos a observar. A ver si podemos hacer algo. Que creo que sí. Y a tomar por culo al Ari también. Ok. Perfecto. Vale. ¿Veis lo que os digo? Pero el ratón, amigos míos, no se lo esperan, macho. Es que no se lo esperan. Y me voy a ir, ¿vale? Me voy a ir, ¿por qué? Porque hemos visto al Yasuo que está rotando ahora mismo para el medio. Muy importante que vayamos mirando siempre el minimapa, ¿vale? Para poder ir, pues, percatándonos un poquito de los movimientos del enemigo. Y así, pues, poder actuar en consecuencia, ¿vale? Como la partida pinta bastante bien, nos vamos a terminar el Mejai, ¿vale? Bueno, nos vamos a terminar, nos lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a hacer el Mejai para seguir incrementando el Fedeo. Y luego nos vamos a hacer el Carabinetas, por supuesto, para seguir incrementando el daño que metemos con el Venenito, ¿vale? Fijaos que hemos participado en 9 de 14 kills, gente. Literalmente somos los top de los top de la partida. O sea, es que es una puta locura. Y con esto seguimos generando oro. Es que es una barbaridad. Es que lo mires por donde lo mires, literalmente es de locos. O sea, es una barbaridad. Aquí se acaba de ir el ward con lo que tienen visión de nosotros. Pero bueno, la ulti la vamos a tener en 0 coma. Y vamos a confiar en que tampoco, pues, hayan prestado demasiada atención. Ahora mismo no me están viendo. O sea, que por aquí estamos literalmente en la mierda, papá. Estamos literalmente en la mierda, papá. O sea que, pero bueno, buenas tardes. Me voy a la mierda volando, tú. O sea, me voy a la mierda en business, amigos. Ya te lo digo, ¿eh? Me voy a la mierda en business. ¿Me puedo ir a tomar por culo? Sí, por favor. Por favor y gracias. Amigo, bueno. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima. Podría haber tirado la R antes, ¿eh? La Zeri. Bueno, no pasa nada. Joder, pues se nos han ido las cargas del Mejai a tomar por culo. No me esperaba ya que a la Mumu, la verdad. Pero bueno, aún así he salido bien. O sea, la Zeri está matando aquí a diestro y siniestro. O sea que tampoco me preocupa demasiado. Hombre, me habría molado no morir por el tema de las cargas del Mejai y tal. Pues, obviamente. Partiendo de esa base, evidentemente. Pero bueno, oye. Que tampoco pasa nada. Lo bueno de Twitch es que puedes pillar de nuevo cargas sin ningún tipo de problema. Entonces, por esa parte, tampoco me preocupa demasiado, ¿vale? No me preocupa en exceso. Así que, pero bueno. Vamos a tirar la Q para tener un poquito más de velocidad de movimiento. Y poder acudir, pues, a la follación del señor Yasuo. Y bueno, pues ahora mismo. Yo lo que quiero son cargas. O sea, por eso he tirado la R, ¿eh? O sea, no ha sido para robar ni nada por el estilo. Ha sido por cargas, en general. Digo, mira. No me voy a quedar la asistencia ni de puta coña. Así que esto hay que tirar por donde buenamente se pueda, ¿sabes? Esto hay que tirar por donde buenamente se pueda. O sea que vamos bastante bien, la verdad. Vamos pillando poco a poco carguitas. Que no nos van a venir realmente mal, ¿vale? Fijaos que no me he cambiado al oráculo. Porque como vamos a cambiar el objeto a la mitad, ¿vale? El objeto de support, me refiero. Como lo vamos a cambiar. Como hemos hecho. Pues vamos a perder la visión, ¿no? Vamos a perder los wards. Entonces, pues, no renta demasiado, ¿no? En ese sentido. Así que, pero bueno. Voy a ir directamente, pues, para la mitad de la línea, ¿vale? O sea, no voy a ir por ningún lado. Porque por aquí seguramente haya un pinky y tal. Y se esperen 800.000 ganks. Entonces, pues, mira. Prefiero quedarme por aquí. Así al menos pillamos un poquito de experiencia y tal. No me quiero farmear nada porque entonces ahí es cuando se me queda medio inútil el objeto de support. Y tampoco renta demasiado. Y voy a comprobar que por aquí, pues, tengan algo de visión. Sabemos que ahí hay un ward, pero se me ha olvidado timearlo. La verdad, ahí me da culpa. Y me voy a hacer invisible para poder observar. A ver si hay algún tipo de jugada que podamos sacar por aquí. Eso sí, si está el amumu, pues, me va a dar por el culo bastante fuerte. Pero bueno. A ver, amiga mía. No se raye, ¿vale? Yo le pego aquí de palos. Hasta luego. Y que Dios te bendiga. Bueno, Katarina, que se ha flipado. Yo no sé muy bien qué le ha pasado. Pero bueno. Pillamos otra kill. Fijaos el one shot que pegamos. Es literalmente de locos. Es absurdo, ¿vale? Y pillamos aquí, pues, una torrecilla. Perfecto, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a tomar por culo. Compramos y nos vamos para la doble. ¿Vale? Aquí, por cierto, también. El mundo debería hacerse corta curas, ¿vale? Porque tienen AD carries y tal. Y el Yasuo, pues, se cura un montonazo. Entonces, le vendría súper bien. Pero bueno. Le voy a decir. A ver si puede cortar ahí un poquito el back. Perfecto, ¿vale? Esto es algo muy bueno y muy importante. Muy necesario también. O sea que veremos a ver si podemos acudir un poquito para tocarle los huevos al señor Yasuo. No sé yo si Yasuo esté por este lado. Yo creo que no, la verdad. Pero bueno. Voy a tirar lo B doble. Vale, no. Yasuo no está aquí. Ok. Vale, pues nada. Vamos a ayudar a la Zeri, ¿vale? A farmear aquí un poquito. Perfecto. Que se lo farme. Ya hay un poquito de tranquis. Y vamos a volver, pues, a intentar principalmente centrarnos un poco en el tema de la dragona tecnoquímica, ¿vale? A ver si lo podemos pillar y toda la pesca. Sería algo bastante relevante. Si podemos matar el Abodling, bienvenido sea. Por supuesto. Vamos, faltaría más. Aunque creo que Katarina debería tener, pues, la suficiente capacidad como para poder matar sin ningún tipo de ayuda. Pero bueno. Aún así, yo que sé. Vamos a intentar, pues, facilitar un poquito la vida, ¿no? A la gente en general. Me da cosita meterme por ahí en invisible. Porque probablemente me vaya a encontrar a gente ahí un poco a pelo, ¿sabes? Entonces, tampoco me siento yo demasiado confiado como para meterme por ahí en territorio enemigo sin saber muy bien a dónde coño me estoy metiendo, ¿sabes? Pero bueno. ¿Podrá escapar de las garras de la muerte? ¡Ay! ¡Qué rabia, tío! Vale. Vamos a meter por aquí un poquito de visión. Perfecto. Vamos a meter por aquí la W. A ver, Yasuo, amigo. Maquinote. A ver. Tenemos que hablar, ¿vale? No puede ser esto. Perfecto. Ok. Bueno, pues, pillamos una asistencia. No ha sido lo mejor del mundo, lógicamente. Pero bueno. Yo que sé. Pues, ni tan mal. Eh... Ojito, ¿eh? Observemos por aquí. Observemos por aquí. Porque esto a mí ahora mismo no es que me esté molando demasiado la idea. Así que muy buenas tardes. Esta está mi abuela. Yo ahí no me pongo a pegar autoataques ni de puta coña, tú. O sea, ni de puta coña. Pero vamos, ni de locos, ¿eh? O sea, ni... Vamos, ni loco. No, 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 no. De hecho, ahora lo que vamos a hacer, amigos míos, va a ser pusear todo esto. A pesar de que se nos joda el ítem de support, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque básicamente lo que queremos hacer es joder a los enemigos un poco, pues, el puseo que pueden llegar a realizar. Así que a pesar de que podamos quedarnos sin oro de élite y tal, nos da exactamente igual. Pillamos la torre, a tomar por culos. Se están haciendo ahora mismo el dragón. O sea que podemos acudir, pues, un poquito a hacer aquí llamadumbas con Jacobo. Eso sí, con un poco de cuidado, lógicamente, ¿vale? No hagamos aquí demasiadas locuras. Y yo creo que aquí podemos tocar un poquito los huevos. Bueno, le tiro aquí la E, le hago un poquito de daño. No podemos sacar demasiado más, pero bueno. Por cierto, amigo mío, recuerda suscribirte y activar la campanita si es que te está molando el contenido. Porque, por supuesto, pues, ayudas muchísimo a seguir creándolo. Entonces, pues, oye, si te está molando lo que estás viendo y te parece interesante la estrategia, recuerda suscribirte porque te chupo el pito. Simplemente. Yo aviso, ¿vale? Quien avisa no es traidor. O sea, quien avisa no es traidor. Bueno, ahora mismo en la botlane tienen muy poca cantidad de capacidad, la verdad. O sea, yo creo que tienen muy pocas capacidades como para poder hacernos frente. Entonces, voy a ir buscando un poco de qué manera podemos matarlas. Aunque, claro, a ver, claro. Aquí hay cositas que no me están gustando. A ver, esto no mola. Este flash, o sea, he de decir, ¿esto qué mierdas ha sido? O sea, por favor, he parecido un chimpancé. O sea, esto es increíble. Quería tirar el flash para arriba y he tirado el prender a... No sé. Amigos, soy un macaco. Lo reconozco. Es cierto. Sí que lo soy. Podría mentiros, podría engañaros, podría deciros que no, que todo es mentira. Soy un macaco como pocos hay, ¿eh? Soy un macaco como pocos hay. Lo reconozco totalmente. Asumo mi parte de culpa. Soy un chimpancé. Mira que esto podría haber sido una doble perfecta, ¿eh? O sea, tan solo tenía que ganar un poquito de tiempo hasta que la E de Sivir se fuese a tomar por culo. Ya la mataba. Mataba también a la A, se pim, pam, pum. Y aquí no pasaba ni media. Bueno, pues culo aéreo no lo ha creído conveniente. Culo aéreo pensaba que era mejor, pues, simplemente trolear. Y así nos hemos quedado troleando. Entonces, bueno, pido perdón. Sé que esto no me representa, la verdad. Pero, bueno, oye, todos fallamos, ¿no? Es lo que hay. La vida en veces es complicada. Bueno, esto es que se lo farmé la Katarina porque yo a mí, pues, me suda bastante el huevo. Ahí está. Tú farmé a Katarina sin ningún problema. Yo a mí me da todo exactamente igual. Ahora sí, por supuesto, nos cambiaremos al oráculo para poder, pues, limpiar un poquito de visión y tal, ¿vale? Que además, los enemigos literalmente llevan todos el oráculo y nosotros no lo llevamos ni uno. O sea que sería importante, la verdad, pillar, pues, un poquito de condición a la hora de quitar, pues, la visión de los enemigos y tal. Pero, bueno, me voy a quedar por aquí con cuidado, ¿vale? Con un poco de cautela porque si es cierto que la ASE nos puede spotear muy fácilmente, entonces, es importante que seamos cautos, ¿vale? Un poco en nuestros movimientos porque con la ASE, como tiene la W y tal, nos vamos a la mierda volando. Entonces, ahí puede haber alguna que otra desgracia, ¿eh? La verdad, puede haber alguna que otra desgracia. Pero, bueno, voy a intentar ir para acá a ver qué podemos hacer. A ver, principalmente, vamos a permitir que los enemigos... No. Lo siento, pero no. Ojalá, ojalá haber podido hacer algo. Pero este compa ya estaba muerto. Este compa ya estaba muerto, amigos. O sea, este tío ya estaba literalmente en la mierda. De ahí no se podía hacer absolutamente nada. Esto es lo que había. Esto era lo que tocaba, amigos. Esto era lo que tocaba. Esto era la vida. Era la vida. Y en la vida hay veces que, coño, pasan cosas que no nos gustan. A ver, yo me pregunto. Bueno, perfecto. Ok, bueno, pues pillamos aquí una kill. Perfecto. Yasuo, amigo, ¿le apetece a usted hablar? ¡Ah, vale! Que tiene todavía eso. ¡Ah, vale! Que tiene la Q. Bueno, esto es un cachondeo. Esto es un cachondeo literal. Digo, bueno, joder, el Yasuo le podemos matar. No tendrá la W, no tendrá nada. ¿Cómo no? El tío ese ha ido volando por el espacio. Ha ido aquí. Con el nepe al aire. Bueno, qué barbaridad. Bueno, qué barbaridad, chicos. Qué barbaridad. Catarina, amiga mía. Creo que es momento de tirar alguna R y tal, ¿no? Hacer cosas. Digo yo, ¿eh? Llámeme loco. Va 0-2-7. Lleva un farmeo muy decente, pero, hombre, las ultis y tal con Catarina habrán que tirarlas, ¿no? Digo, de nuevo, recalco. Yo, es un poco mi opinión. Con que esquive ahí el daño verdadero, perfecto. Le mete una Q, autoataque E y está muerta. Una E. Ya está, a tomar por culo. Perfecto. Ok, muy bien, muy bien. Me sirve, la verdad. Me sirve. Vamos a tener que andarnos con mucho cuidado. Tienen mucho CC y nos pueden llegar a joder mucho la vida, como estáis viendo. Así que, bueno, con cuidado. La Asia, al menos, no tiene flash ya porque se lo hemos literalmente follado. O sea, que está muy bien y voy a intentar ir a matarla todo el rato, la verdad, porque creo que tenemos una ventaja bastante buena a la hora de poder joderle la vida. Entonces, vamos a intentar, pues, como acentuarla, la verdad. O sea, vamos a intentar acentuar esto a base de bien. Muy buenas tardes, perfecto. Ok, pues nada, pillamos una asistencia. Que pille la kill la Zeri. No me importa absolutamente nada. Está súper, súper bien. Me ha tirado el exhaust, creo, ¿verdad? La verdad es que no suelo prestar demasiada atención al tema de los sumoros que gastan los enemigos y tal. Ese es un fallo que tengo bastante potente. Pero bueno, me molaría pillar el Drake, ¿eh? O sea, creo que esto es sumamente importante, pillar ahora mismo el dragón. Así que voy a dejar por aquí la W. Lo voy a ir stackeando las marquitas y tal. Y aquí, pues, yo creo que en principio deberíamos de poder pillarlo sin ningún tipo de problema. O sea que, nada, re-stackeamos aquí el venenito. Perfecto. Y ya vamos viendo, ¿vale? Voy a dejar un poco de visión por este lado, ¿vale? A ver qué podemos hacer. Así para que al menos sepan, pues, que están espoteados, ¿sabes? Básicamente que están flipándose. O sea, se están flipando un montón. A ver, a Mumu. Ni se raye, ¿eh? Ni se raye. Al toque, mi rey. Al toque, mi rey. Tranquilito, ¿eh? Tranquilito. Tranquilito, tranquilito. Tranquilidad. Mucha tranquilidad, ¿eh? Mucha tranquilidad. Buenas tardes. Yo me quiero ir a la mierda. Adiós, adiós, adiós. A ver, yo me iba a esperar, la verdad. No iba a ser aquí un cara de nabo. Pero bueno, que me quiero ir, ¿eh? Ari, buenas tardes. Muchas gracias por pensar en mí y toda la pesca y todo eso que se dice. Pero yo me quiero ir, ¿vale? Buenas tardes. Yasuo, amigo, ¿le apetecería a usted una buena pingada? Yo creo que sí que les apetece, ¿eh, chicos? Yo creo que sí que les apetece, pero son gente tímida, ¿eh? Son gente muy tímida. De hecho, bueno, una lástima, ¿no? Realmente. A ver, amigos, por favor, ¿me puede helpiar alguien? Vaya. Digo, hombre, alguien me ayudará, ya que estoy literalmente solo en problemas. Parece ser que no, que aquí no hacemos eso. Bueno, un poquito terrible. Katarina parece ser que acaba de empezar a jugar el personaje ahora mismo. Es su primera partida. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Son cosas que cosan, son cosas que pasan. Nos estamos poniendo un poquito nerviosos. Porque la verdad es que los enemigos están haciendo muy bien las cosas. Pero bueno, de nuevo. No pasa nada. Oye, no pasa nada. Con la calma del chill, vamos de tranquis. Oye, yo creo, de verdad. Es que estoy 100% seguro. Si la gente le echase pinga, esta partida se ganaba así. En un momento. O sea, literal, ¿eh? Porque, coño, vamos 23 a 32, gente. O sea, ventaja tenemos de sobrísima. Y podemos hacerlo sin ningún tipo de problema. Pero claro, la gente es que tiene mucho miedo. Ese es el único problema, ¿eh? De verdad. O sea, que la gente tiene demasiado miedo a la hora de actuar. Y podríamos hacer, pues, mil historias realmente. Pero bueno, estoy intentando ser un poquito agresivo. La verdad, con mis jugadas. Con una buena razón, ¿sabes? Obviamente. Y es que tenemos que carrear este game. O sea, literalmente. O lo ganamos nosotros o no se gana. Porque la gente va muy dormidita, la verdad. Le voy a decir... No sé si tengo aquí el chat. Creo que sí. ¿Dónde coño está? Vale, sí. Mundo. Can you get real reducción, please? Le vamos a pinguear un poco, ¿sabes? Que tienen al Yasuo y tal. Hombre. Un poco de reducción de sanación debería de pillarse. Digo yo, ¿eh? Llámenme locos. La verdad, llámenme loco. Pero bueno. Este Yasuo es que, claro. Basta las putas tetas, tú. O sea, es que lleva cerca de 5 ítems. O sea, el pavo va a modo sexo. Que flipas. Dejamos aquí un W. Más que nada para stackear un poquito de marquitas y tal. ¿Vale? No porque vayamos a matar ni nada por el estilo. Simplemente por eso. ¿Vale? Luego, por cierto, ya os digo. Nos venderemos también este objeto. ¿Vale? El objeto de suporte y tal. Lo cambiaremos por probablemente algo de cortacuras. Algo del estilo. Sí que nos vendrá bastante, bastante bien. Katarina creo que va a pillarse el Rabadon. A lo mejor. No estoy seguro. No. No tiene mucha pinta. Bueno. Tampoco pasa nada. Oye, yo que sé. Esto es lo que hay. ¿Vale? Esto es lo que hay. A ver. Uf. Complicadillo, ¿eh? Todo esto. Complicadillo. Vamos a dejar aquí un ward. Dejamos aquí un W. ¿Vale? Para dejar aquí la marquita. Perfecto. Y esto ya. Pues usamos la E. Voy a tomar por culo. Vale. Partida difícil, ¿eh, gente? Ha pillado el Rabadon. Perfecto. Yo espero que ahora se sienta un poquito más segura la Katarina. Por supuesto. Todo lo que podamos hacer que esté en nuestra mano. Bienvenido sea. ¿Vale? O sea, eso por supuestísimo. Que no quepa la más mínima duda. Pero. Bueno. Parece ser que quiere flanquear ella, ¿eh? O sea que. Bueno. Tampoco me parece mal. Dentro de lo que cabe. Tampoco está nada mal. Me voy a ir un poquito para atrás. Habiendo dejado ahí ya la marquita. Oye. Zoneamos un poquito. No está mal. ¿Katarina? Amiga mía. Vale. Katarina parece ser que no quiere saber nada de nadie. O sea, literalmente nos vende. Dice que nos den por el culo y que suerte la vida. Que así es la vida. ¿Vale? Que son cosas que pasan. Bueno. Voy a tirar la Q por aquí. A ver si podemos marcar un poquito de paquete. Ahí está. Perfecto. Vale. Me quiero ir. Buenas tardes. Maravilloso. Ok. Muy bien. ¿Podemos perseguir por aquí a alguien? ¿Alguien que tenga...? Ay. No me lo puedo creer. Se ha escapado ya. Joder. Qué rápido ha hecho el back. La verdad. No me lo esperaba. Pero bueno. Ha salido bastante a pedir de Milhouse. Es decir. O sea. No ha salido nada mal, tío. Dentro de lo que cabe. Pues fresco. A ver. Esto. Katarina. Me voy a quedar yo la kill. Si me lo permites. O sea. Es decir. No te puedes ir por ahí de picos fardos. Y luego pensar que todo va a estar bien. Y que vas a venir aquí. Y que todo va a ser lo mismo. Evidentemente. Así las cosas. Aquí no existen. No funcionan. Ni aquí ni en ningún lado. Entonces. Pues. Bueno. Pues es lo que tengo que decir. ¿No? Es un poquito la vida misma. A ver. Yo me pregunto. Por aquí. Oh. Qué rabia. Bueno. Estamos en la mierda. En la mierda más absoluta de las mierdas. Gente. O sea. Estamos literalmente en la putísima mierda. O sea. Estamos en la puta mierda. Joder. Tenía el flash. Qué rabia, tío. Qué rabia, tío. Pensé que no tendría el flash. Digo. Vale. Ya está. Puedo matar. Es que me parece como muy extraño, tío. Que la gente del equipo enemigo sea capaz de matar a mis aliados sin gastarse en ningún tipo de summoner. Por eso digo, coño, ya está. Literal no tiene nada, ¿sabes? Me equivocaba. Diandres. Rayos y retrócanos. Bueno. Es lo que hay. Tampoco pasa nada. Oye. Es lo que toca. Eh. Tío. La Ari. Está haciendo muy bien, eh. O sea. Con el tema este del orbe anulador. El objeto este de mierda. El de... El de... O sea. Bueno. El objeto. Perdón. La runa esta de brujería. Que es como un mini malmortius y tal. Oye. Está dando mucho por el culo, eh. He de decir. Está dando mucho por el culo. Ahora, como podéis apreciar, el objeto ya de support. Nos lo vendemos a tomar por culo. A pesar de no haber llegado a los mil. Pero bueno. Es que es totalmente relevante, ¿vale? O sea. Ahora mismo lo que realmente cuenta y es necesario es pillar daño, daño, daño y daño y daño. ¿Vale? Súper, súper importante. O sea que... Pues nada. Aquí hay que ayudar a este men. O sea. Aquí no podemos... No podemos venderle. O sea. Aquí tenemos que hacer cositas, amigos míos. No podemos estar aquí soplándonos un poco la gaita, ¿sabes? O sea. Esto... Aquí hay que hacer cosas. Claro, claro, claro. Así, 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 así. Venga, Katarina, dale caña. Sí, 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 sí. Non-stop the party. A tope de power. Amigo. Ni se raye un poco, ¿eh? Ni se raye al toque mi rey. Perfecto. Muy bien, tío. Muy bien. Así, sí. Coño. Así, sí. 10 de 10. Ahora la Katarina, pues, la ha echado polla. Ha tirado la R y tal. Muy bien. Oye. 10 de 10, ¿eh? Lo han hecho súper bien los aliados, tío. Han hecho follow al mundito. Es que, claro. Yo estaba viendo a la Evelyn. Que estaba oyendo a la Katarina. Que no se tiraba. Y yo. Chicos. Por favor. O sea. Por favor. Que se puede ganar. O sea. Que vamos muy bien, coño. Si es que hemos metido tal ventaja. O sea. Yo os lo digo. Esto. Vosotros. Pingueadle siempre a la gente. Si vais. Evidentemente. Hay casos y casos, ¿no? Pero si vais tan tan bien. Gente. De verdad. Pingueadle a la gente siempre de pegaros. Porque con Twitch pegas unas hostias. Que sentido no tienen en la vida. O sea. Sentido no tienen en la vida. Y ya habéis visto la presión que hemos metido en la partida. O sea. Es literalmente de locos. Pero bueno. Amigos. Amigas. Espero que os haya gustado el contenido de hoy. Si es así. Recuerda suscribirte. Activa la campanita. Y dejadme en los comentarios que te ha parecido. Y dicho esto. Amigo. Recuerda. Tienes el enlace para venir a Twitch. Que estamos ahora mismo tryhardeando en la main. Con Riven. Que estamos literalmente a 50 puntitos de master. O sea que. Amigo mío. Vente. Enlace en la descripción. Y nos vemos por ahí. Un besito. Hasta el vídeo de mañana. Chao. 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 Gracias.